Me tengo que despedir, vos querías saber algo, tengo 10 segundos. Cortito, a la reina de la transgresión no puedo dejar de preguntarle una de las polémicas de la semana respecto al programa de Florencia Peña, la pura ama como se rebotizó. No, no, me gustaría saber tu opinión, Moria, si viste el programa, ¿qué te parece? Porque fue muy cuestionado. No, mira, en cuanto a Florencia Peña la recontrabanco, más allá de todo, porque es una mina que siempre se juega por cosas y se arriesga. Me parece verdad y me parece verdadera, lo que pasa que, o sea, no he visto el programa porque estoy en horarios teatrales o salgo y no lo puedo ver. Pero cuando algo se cuestiona tanto, es una mina que de pronto me ha venido a ver a mí porque no ha tenido en éxito en una... Me acuerdo que estábamos haciendo temporada en Mar del Prato y me vino a ver a mí porque no le iba bien en el teatro. Y después la encontré haciendo Shakespeare, también algo así muy clásico en Punta del Este, que tampoco le iba bien. Pero me parece una mujer lanzada y que se juega. Yo siempre estoy a favor de los que se juegan. Los que no estoy a jugar, a favor que replieguen. A mí me gustaría que si vos tenés un acto de rebeldía, no te sometas nunca al establishment, ni al cultural, ni al no cultural, a lo que está establecido. No, si vos... el programa se llama La puta ama, no lo cambies, porque los demás te dijeron que es feo. Jugate con lo que seguís, redoblá y triplicá. Ahí, porque entonces ahí estás transgrediendo, porque si no te estás sometiendo, ¿dónde está la rebeldía? Pero igual la banco, me parece una mujer que va para adelante, la banco absolutamente y que siga con sus cosas, pero que no se someta al establishment, que no cambie el nombre, que no cambie el formato del programa, que siga con su historia y ya. Moria, te mando un abrazo enorme, siempre Moria ha hecho una pendeja, ¿no? O sea, sumamente joven en su manera de pensar. Te mando un abrazo gigante, me tengo que despedir, si viene la tanda, la informativa, todo eso. Besos a todos, buen fin de... Buen fin de para vos, enorme abrazo.